Después de meses de encierro, seguramente quieres despejar tu mente y tomarte días de vacaciones dentro de esta nueva normalidad. Podemos comenzar a realizar cosas con las medidas sanitarias necesarias y apoyar a reactivar el turismo en nuestro país, conocer algunos lugares cerca de casa o hacer cosas diferentes sin tener que salir de ella. De los 121 pueblos mágicos que hay hasta el momento en nuestro país, ya podemos comenzar a visitar algunos. Eso sí, tendrán muchas medidas sanitarias y no serán reactivados en su máxima capacidad. Tal es el caso de Mazamitla, San Sebastián del Oeste, Tapalpa y Mascota ubicados en Jalisco, Pahuatlán y Tlatlauquitepec en Puebla, San Joaquín en Querétaro, Jico en Veracruz y Teúl de González Ortega en Zacatecas. Pueblitos mágicos donde la reactivación se realiza progresivamente y están recibiendo al turismo en un 30% de su capacidad. Estados como Yucatán, Quintana Roo, Zacatecas, Jalisco, entre otros, comenzaron a reactivar sus actividades con el semáforo naranja también al 30% de capacidad y además conocer y viajar a estos lugares ayuda a mejorar su economía. Otra modalidad para hospedarse además de un hotel es la renta de una casa en otro estado, siempre y cuando cumplan con las medidas necesarias, buena limpieza y pocas personas para mantenerla a sana distancia, una opción para estar en familia. Si el semáforo naranja continúa en la capital del país, ya se pueden ir realizando actividades principalmente al aire libre o en espacios amplios, algunos restaurantes, parques, comercios, centros comerciales y el centro histórico. Los tianguis, mercados, bazares y salones de belleza son algunos lugares también a los que podemos asistir progresivamente. Lo ideal es primero informarnos sobre el sitio y revisar que se cumplen las normas sanitarias, ver disponibilidad y no ir acompañado de muchas personas. Y finalmente, para todos los que seguirán sin salir de casa, también hay muchas opciones para quitarnos el aburrimiento. Existen visitas virtuales a lugares increíbles del mundo, por ejemplo, los que brinda el INAH para conocer la historia y arqueología de nuestro país, o un tour por la ciudad de Nueva York en helicóptero, que brinda YouVisit.com. También a los que les encantaría ver la luna, constelaciones y estrellas, Google Sky brinda un acercamiento al espacio y una visita a uno de los museos más importantes del mundo, el Museo de Louvre en París, a través de su mismo portal. Solo debemos estar pendientes del semáforo, del lugar en el que vivimos o al que queremos ir, usando cubrebocas y continuar con su sana distancia. Viajar ya no será de la misma manera, pero sí podremos hacerlo siendo conscientes y responsables. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!